Gracias. Quisiera darles la bienvenida al Museo Arqueológico Nacional y agradecerles su presencia en esta tarde dentro de este quinto ciclo de conferencias sobre la actualidad de la investigación arqueológica en España para asistir a la conferencia de nuestro colega Pedro Mateos, a quien es un placer recibir en el museo y que nos va a conducir además de su hermano experta por uno de los edificios más singulares de la España romana como es el Teatro Romano de Mérida. Investigador científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC, en el Instituto de Arqueología de Mérida, Pedro es un arqueólogo nato. Su actividad profesional se inicia en el yacimiento arqueológico de Mérida, ciudad que le ve nacer, y donde va a dirigir importantísimas excavaciones como las de la excepcional Basílica de Santa Eulalia o el Xenodogium de época visiboda de Mérida. Ese hospital, como saben ustedes, para enfermos pobres, pero sobre todo alberga de peregrinos que venían a venerar la tumba de la martiria Eulalia. Doctor en arqueología por la Universidad Rovira Virgili de Tarragona, su tesis versó sobre Santa Eulalia justamente y el urbanismo tardantiguo de Augusta en Mérida. Ya desde 1993 es designado director de las excavaciones de Mérida y, desde la creación del consorcio de la misma ciudad, coordinador de las excavaciones, director gerente y, posteriormente, director científico de esa institución entre el 2004 y el 2009. Tras aprobar en el año 2000 las oposiciones al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, se va a incorporar al Instituto de Arqueología de Mérida y será, además, su director entre el 2003 y el 2013. ¿Qué significa esto? Que la asunción de ambas direcciones, durante algunos años, es decir, el consorcio y el instituto, va a permitir desarrollar un proyecto investigador único para la ciudad de Mérida y su yacimiento arqueológico. A lo largo de todos estos años, en los que se ha centrado en el ámbito del urbanismo romano y tardantiguo, Pedro Mateos ha dirigido varios proyectos de investigación de carácter nacional, vinculados no solo al yacimiento emeritense, sino también a otros yacimientos extremeños, como Medellín o Contributa Iulia, es decir, el yacimiento de los cercos en Medina de las Torres, en Badajoz, así como de carácter internacional en Roma, como el del Arco Cuadrifronte del Foro Boario y Tusculum, o el que tiene por objeto el estudio de los teatros romanos del Mediterráneo, que contaba, además, con un grupo de investigación pluridisciplinar entre España, Italia, Jordania, Túnez o Argelia. En su dilatada trayectoria como arqueólogo de campo e investigador, nuestro conferenciante ha publicado varios libros, más de 100 artículos en revistas especializadas. En la actualidad, desarrolla su investigación en el mundo de la arquitectura pública de época romana, protagonista de estudios como el Conjunto Monumental de Culto Imperial de Augusta de Mérida, el Teatro y Amfiteatros Romanos de Augusta de Mérida o el Teatro Romano de Medellín. Hoy viene a compartir con nosotros los principales resultados de su proyecto de investigación en torno al Teatro Romano de Mérida, que es objeto de trabajos arqueológicos, como bien nos dirá él, ya desde 1910, cuando los arqueólogos Maximiliano Macías y José Ramón Mérida iniciaron las primeras excavaciones científicas. Las importantes conclusiones de los estudios de nuestro conferenciante permiten arrojar luz sobre la fisionomía original de esta extraordinaria construcción y las sucesivas reformas que han conocido a lo largo de los siglos, hasta convertirse en ese referente del paisaje arqueológico de nuestro país, que es justamente el Teatro de Mérida. Y, sin más dilación, cedo la palabra a Pedro Mateos, a esta, a su casa. Cuando quieras, Pedro. Bien, pues muchísimas gracias, Margarita, por esta cariñosa presentación y gracias al Museo Arqueológico Nacional por haberme invitado a participar en este ciclo de conferencias sobre las novedades arqueológicas en la península ibérica, en España, para hablarles, efectivamente, del proyecto de investigación que estamos desarrollando en un edificio que yo creo que es de los más emblemáticos de la arqueología peninsular, como es el Teatro de Mérida. Coincidiendo con el centenario del inicio de los trabajos de su descubrimiento, en 1910, por parte, efectivamente, de los arqueólogos Massimiliano Macías, un arqueólogo local que fue el introductor de la arqueología urbana en Mérida, y de José Ramón Mélida, José Ramón Mélida, que es un gran arqueólogo, entre otras cosas, director de esta casa, pues, de la mano de esos expertos arqueólogos que consiguieron recuperar el Teatro de Mérida. Y, cien años después, estamos aquí para intentar conocer algunas de las características de ese edificio, de la mano de un proyecto de investigación dirigido por el Instituto de Arqueología de Mérida. El Instituto de Arqueología es un centro de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que tiene por objeto el desarrollo de una investigación no solamente de carácter local en Mérida, sino también de carácter regional, nacional e incluso, lógicamente, internacional. Concretamente, en Mérida estamos desempeñando el desarrollo de proyectos de investigación ligados a los principales conjuntos públicos de época romana, como son el llamado Foro Provincial, que es un conjunto provincial de culto imperial situado en este punto de la ciudad. El Foro de la Colonia, donde se situaban los edificios más característicos, los edificios administrativos, políticos, económicos, religiosos de la ciudad de Augusta Mérida. Y, por último, los edificios de espectáculo, el teatro, el anfiteatro y el circo. En un primer momento empezamos a desarrollar, ya desde la fundación del Instituto de Arqueología, en el año 2000, este proyecto de investigación sobre el llamado Foro Provincial, que realmente no era un foro, no es un lugar donde existen este tipo de edificios anteriormente señalados, sino simplemente un conjunto provincial de culto al emperador, de culto al emperador Augusto. Y así se transmitía en este libro, que es el resultado de los científicos, de los trabajos que hemos desarrollado hasta 2007 aproximadamente, de este complejo al que se accede a través del llamado Arco de Trajano, que estaba presidido por un templo, por este templo llamado acela barlonga, es decir, que tenía la acela trapersal, era distinto al habitual en la planta de los templos y que era una copia exacta del Templo de la Concordia del foro romano. Por tanto, un edificio, un recinto muy interesante. A partir de 2003, 2004, empezamos a desarrollar un proyecto de investigación sobre ese foro de Augusta Emérita, donde se analizaban cada una de las características que componían este gran complejo de carácter público. Aquí lo vemos con esas tres terrazas, la central presidida por el llamado Templo de Diana, súper conocido, que realmente es un templo de culto al emperador, un templo de culto imperial dedicado a Roma y Augusto, y justo enfrente la Basílica Judiciaria y, entre medios, en esta plaza, bueno, pues, algunos de los edificios más significativos de ese foro. Aquí tenemos otra plataforma, la que se conocía como Pórtico del foro, y también aparece otro templo dedicado a espacianos y otro templo llamado de la calle Viñeros, que es, bueno, una copia exacta del templo de Divo Julio de Roma. Son proyectos que hemos ido desarrollando a lo largo del tiempo. A partir de, como digo, coincidiendo con el centenario del inicio de los trabajos en el teatro, pues, iniciamos este mismo proyecto en el teatro y el anfiteatro. Se trataba de conocer las características arquitectónicas, arqueológicas, urbanísticas de esos edificios que, a pesar de ser tan emblemáticos, tan conocidos, no poseían un estudio monográfico claro, no tenían esa recuperación científica de la que hablaremos. Y, por tanto, empezamos a desarrollar, a desarrollar un proyecto con la idea de conocer, como decía Andrés Margarita, la fisonomía real de ese edificio. De un edificio que, antes de su excavación, a lo largo de los siglos XVI, XVII, XVIII y XIX, los viajeros que pasaban por la ciudad, pues, veían esta imagen. Y esta imagen no era más que el edificio totalmente cubierto, a excepción de estas siete frogones de hormigón, que se le conoce como las siete sillas en la ciudad. Según la tradición, según la leyenda, son las siete sillas donde se sentaban los siete reyes moros para decidir el futuro de la ciudad. Sea como fuera, el caso es que, durante estos siglos, el edificio ha pasado por ser desde una plaza de toros, como vemos aquí en esta imagen, hasta un campo de cultivo de garbanzos, hasta que, en 1910, los arqueólogos Maximiliano Macías y José Ramón Mélida, pues, iniciaron los trabajos. Unos trabajos que ya se intentaron desarrollar a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, pero que no fue hasta 1910, hasta el 17 de septiembre de 1910, cuando se iniciaron con esta zanja, con una metodología, lógicamente, propia de la época. No podemos pedir, lógicamente, que se excave de la misma manera que se excave ahora, pero sí con los medios que tenían. Por ejemplo, iban excavando, sacando la tierra con mulas y alforjas. Pero así todo, fíjense en la potencia de la excavación arqueológica, que en este caso era de aproximadamente diez metros, en esta trinchera que realizaron justo en el punto de separación entre la cavia, el graderío del teatro, y el edificio principal, el edificio escénico, el frente escénico llamada Escaenae Front. De tal manera que en unos años, pues, consiguieron finalizar la excavación arqueológica de ese gran edificio y consiguieron esa recuperación arqueológica. Pero los arqueólogos, desde el principio, tenían muy claro que no se querían parar solamente en esa recuperación arqueológica. Querían realizar también una recuperación arquitectónica del edificio, recuperar el volumen, ver cómo era también en la antigua, en su versión, en su visión original. Y se procedieron a realizar, precisamente con el arquitecto sevillano Gómez Millán, como luego veremos, esta recuperación arquitectónica. Y faltaba esa tercera pata, que era la recuperación social. Recuperar también el edificio para el que fue creado, que fue dar obras de teatro. Y eso fue enseguida que se consiguió la recuperación, la restauración arquitectónica del edificio. Fue, en buena manera, utilizado para dar obras de teatro como esta, que vemos aquí, de una media protagonizada por Margarita Sirgut, cuyo texto era de Miguel Leon Amuno, aquí en 1933. De la misma manera sucedía con el anfiteatro. Vemos aquí lo que se conocía antes de su excavación como la neumaquia, es decir, el lugar donde se daban batallas navales, pero que realmente era un anfiteatro. Vean la imagen que existía antes de la excavación. Aquí vemos una escala humana de este gran edificio, que lógicamente el tiempo avanzaba. Estamos ya en 1914, 1915, y ya no se excava con mulos, con burras y alforjas. Ya esta vez utilizaban vagonetas y vías y ya sacar la tierra era mucho más fácil y mucho más rápido. A partir de ahí, de la misma manera que en el teatro, se recuperó arquitectónicamente, se recuperó socialmente también con el uso como festival de teatro clásico de Mérida. Aquí vemos antes de la restauración y una imagen más actual del edificio del anfiteatro. Y la tercera edificación de ese complejo arquitectónico que suponía el teatro y el anfiteatro era lo que se conoce como la Porticus Poses Caenam, que es el pórtico situado detrás de la escena del teatro, que en Mérida se le conoce como el peristilo. Y es una excavación que se produjo ya después de la guerra civil por parte de un alumno de José Ramón Mérida, de Floriano Cumbreño. Y poco a poco, pues, fueron excavando. Aquí vemos, por ejemplo, tras la excavación de lo que se conoce como el Aula Sacra, un edificio muy interesante, una estancia muy interesante, de la que luego hablaremos más, en la que aparecieron las esculturas de Augusto y de Tiberio Hidruso en el interior. Es un aula que está situada justo a eje, con la puerta central del teatro, la Balba Regia, y es un aula importante, importante en cuanto a la organización y a la importancia que tenía el pórtico situado detrás de la escena. Con esta recuperación también arquitectónica, pero también esa recuperación para que el uso y disfrute de todo el que visita el edificio. Pero quizás faltaba una tercera, una cuarta pata. Y esa cuarta pata era la recuperación científica. Se había analizado muy bien, se había documentado, se había excavado, pero realmente no existía una interpretación de esos restos arqueológicos. Cien años después no había un estudio monográfico de esos edificios como el teatro y el anfiteatro. Y de ahí iniciamos ese proyecto de investigación que lo primero, el primer objetivo que tuvo fue hacer una documentación planimétrica, el primer plano del edificio. Lo hicimos gracias al trabajo de Scanner Láser que se desarrolló en los dos edificios del teatro y del anfiteatro. También desarrollamos una fotogrametría, un estudio fotogramétrico. Esto es un estudio fotogramétrico tanto de la planta, del teatro, de la pórticus, del anfiteatro, como también de su alzado. Eso originó tener una planimetría adecuada para trabajar con esos edificios. Y lo primero que conseguimos fue, a través de una documentación estratigráfica, entender el edificio como si fuera una excavación. Y eso era importante de cara a analizar qué era original del edificio que teníamos del teatro y qué era fruto de las restauraciones que a lo largo del siglo XX había sufrido el edificio. Y por otro lado, no solo eso, sino qué era original del teatro cuando se construyó y de las reformas que habían existido todavía en época romana. Teníamos que hacer una actualización de las fases distintas del edificio. Y ya adelanto las conclusiones de este trabajo en el que se señalaban cuatro etapas fundamentales. El teatro y el anfiteatro se construyeron en época augustea. Uno, el teatro en el año 16-15 a.C., el anfiteatro en el 8 a.C., pero en la época augustea. Pero tuvo una remodelación, una reforma, una reconstrucción importante a finales del siglo I. Es decir, cien años después de la construcción. A partir de época Flavia, cien años después de la construcción augustea, se reformó. Tuvo en uso durante el siglo II y el siglo III. Y en el siglo IV, a comienzos del siglo IV, en época del emperador Constantino, sufre una nueva reforma. Y la cuarta etapa es la de su abandono, la de su amortización que se produce a lo largo del siglo V. Todo eso estuvimos analizándolo a través de ese estudio estratigráfico del edificio. Pero también realizamos excavaciones arqueológicas. Excavaciones que en ocasiones eran reexcavaciones. Eran reexcavar lo que ya habían excavado José Ramón Mélida y Macías, pero que no nos había llegado esa documentación hasta nosotros. Las primeras intervenciones fueron muy interesantes, ya en los años 90, cuando se construyó un camerino permanente para el Festival de Teatro Clásico, en esta zona. Era interesante porque nos ayudaba a entender muchas de las características del teatro, como luego veremos, pero fundamentalmente la construcción de un pórtico exterior, similar a este otro que teníamos al otro lado, y que ayudaba a entender todo el proceso de tráfico, de accesos al edificio desde el exterior. Pero, sobre todo, debajo de ese pórtico aparecieron un buen número de incineraciones, de enterramientos por incineración. Ya saben que los romanos se enterraban a los suyos siempre fuera de las murallas y siempre habíamos pensado que el teatro y el anfiteatro estaban dentro de las murallas, con lo cual no entendíamos muy bien la aparición de esas incineraciones, lo que podría suponer. Bueno, esto fue el inicio de un estudio pormenorizado de excavaciones arqueológicas, hasta llegar a la conclusión de que, en un primer momento, el teatro y el anfiteatro estaban situados, cuando se construyeron en época augustea, estaban situados fuera de las murallas de la ciudad y, posteriormente, se introdujeron en las murallas. De hecho, aquí tenemos parte de la muralla romana de Augusta Amérita que está tapando tres de las puertas de acceso al anfiteatro. Es un elemento muy interesante que tratamos de descubrir en estas excavaciones arqueológicas que se realizaron tanto en el anfiteatro como en el teatro, en la escena del teatro y en lo que se conoce como las versuras, que realmente son unas basílicas situadas en los lados del teatro y también en ese pórtico situado detrás de la escena del teatro. Debo decir que, para mí, fue uno de los mayores gozos de mi vida el poder excavar en el frente escénico del teatro, en la escena del teatro, que me llenaba, sobre todo, de muchísima responsabilidad, porque excavar en un sitio tan emblemático como ese era importante. Ya se había excavado, por otra parte, por parte de José Ramón Mélida y Massimiliano Macías. Pero queríamos descubrir realmente qué es lo que existía debajo, qué los planos y tal no nos habían llegado a nosotros. Y fueron datos muy interesantes. Entre otras cosas, cómo los soportes para situar, para anclar el entarimado de la escena, estaban realizados esos soportes por material arqueológico anterior, que estaba reutilizado en esos soportes, como eran fustes, basas de columnas, capiteles, etcétera. Pero es que, además, descubrimos muchos otros elementos. Por ejemplo, estos agujeros para el auleón, para colocar el palo del auleón, ese telón que cubría, que tapaba el frente escénico. Y encontramos también una serie de pequeñas piscinas que se utilizaban en el acto dramático, en la escena, durante época romana. Fueron descubrimientos muy interesantes, como los que se hallaron en el pórtico situado detrás de la escena, en el que se conoce como el peristilo o la pórtico posescaena. En esas excavaciones encontramos… Yo siento hablarles mucho de cronología, pero para nosotros es muy importante la fecha de las cosas, porque te aunan, porque te dan un contexto arquitectónico y urbanístico a estos edificios. Y espero que con la repetición se pueda quedar. Este edificio siempre se había considerado que se había construido a la vez que el teatro y el anfiteatro en época augustea, con la fundación de la ciudad. ¿Por qué? Entre otras cosas porque habían aparecido una serie de columnas de granito estucadas con una serie de capiteles fechados en época augustea. Sin embargo, las excavaciones arqueológicas realizadas lo que te dicen es que eso se hizo cien años después, que se construyó justamente con la reforma del teatro, pero no se construyó cuando el teatro se llegó a realizar en época augustea. Y que esas piezas que realmente eran augusteas, esas piezas, esos capiteles, realmente pertenecían a un edificio anterior y se colocaron después. Volveremos con esa idea. Aquí están las excavaciones de las basílicas, situadas en los extremos del frente escénico. Una de ellas, pues llegamos a la conclusión de que se hicieron muchos años después, en el siglo IV, cuando estaba el teatro a punto de abandonarse. Y también excavamos en el anfiteatro, en distintos puntos del anfiteatro, para conocer realmente cómo era la relación esa que teníamos con la muralla de la ciudad, qué pasaba con el anfiteatro y con la muralla. También para conocer la cronología de ese edificio. Porque una de las cosas interesantes es, ya dijimos antes, que el teatro y el anfiteatro de época augustea se construyeron fuera de las murallas. Y, sin embargo, aquí vemos la muralla cerrando el teatro, el anfiteatro por este lado. Bueno, porque, obviamente, el anfiteatro era posterior a la muralla. De hecho, en las excavaciones arqueológicas que desarrollamos, vimos que el anfiteatro era, era, se adosaba directamente a la muralla. ¿Qué quería decir eso? Que este anfiteatro no era el anfiteatro augusteo, no era ese que se construyó en el año ocho antes de Cristo, sino un anfiteatro posterior, que se construyó posteriormente. Aquí vemos algunas excavaciones con la muralla de la ciudad y cómo se adosaba el anfiteatro a la muralla. Aquí lo vemos sin calear, sin cara, precisamente, porque se construyó, lógicamente, para no ser vista en esta escena. Algunas excavaciones que se realizaron en el anfiteatro, no solamente en las puertas, sino también en las gradas. Y ese fue un dato interesante, porque el material cerámico que nos ayuda a entender, a fechar ese edificio, nos decía que esto era de los últimos años del siglo I después de Cristo. Es decir, cien años después de lo que pensábamos que era el anfiteatro. Según la inscripción que encontramos, se había construido en el ocho antes de Cristo. Bien, obviamente, esta inscripción del ocho antes de Cristo, de época augustea, respondía a un anfiteatro anterior que no es el que nos ha llegado a nosotros. El que nos ha llegado a nosotros se construyó en época Flavia, es decir, cien años después de la construcción del anfiteatro. Por tanto, tenemos que tanto la pórticus, el pórtico situado detrás de la escena, como el anfiteatro, respondían a un proyecto distinto. Y veremos que el teatro, tal como lo vemos, la fisonomía con que la vemos, también responden a un proyecto realizado a partir de época Flavia, a partir del siglo I después de Cristo. En un proceso de monumentalización, de marmorización de estos edificios de espectáculos, como son el teatro, el anfiteatro y el pórtico. Por tanto, teníamos, bueno, dejábamos también en la propia arena del anfiteatro, donde descubrimos que el suelo estaba dos metros por debajo de lo que pensábamos, en el lugar donde se utilizaba esa arena cubierta de madera, que se usaba para meter las jaulas de la fiera y todo el material necesario para que la obra, lo que se representara en el anfiteatro, pues fuera apropiado. Por tanto, teníamos esas excavaciones, teníamos esos datos y era el momento de iniciar esos estudios monográficos sobre los edificios de espectáculos. Y empezamos por el teatro. Y hemos desarrollado dos monografías de carácter científico sobre el teatro de Augusto Amérita. Uno de ellas es sobre la escana de front, es decir, el frente escénico del teatro, que salió a la luz en el 2009, 2019, perdón. Y hace unos días ha salido el segundo libro sobre la cavea, sobre el ganaderío. De tal manera que, con eso, pues, damos por cerrado el estudio del teatro. Un estudio que ha analizado, no solamente desde el punto de vista arquitectónico, también desde el punto de vista escultórico, epigráfico, estudiando un poco la fisonomía de ese edificio, la fisonomía original y, sobre todo, la cronología de ese edificio. De un edificio que nos llegó tras las excavaciones, así, de esta guisa. Esta era la imagen que teníamos tras las excavaciones de 1910. Pero deberíamos saber, lo primero, antes de nada, era cómo llegó a esta imagen. ¿Cómo se ha llegado a esta imagen? Después de la anterior. Esta imagen antes de la restauración y esta en la actualidad. Y eso se desarrolló a lo largo del siglo XX. No solamente afectó al frente escénico, sino también al graderío, pero fundamentalmente al frente escénico. Un frente escénico que se empezó a restaurar, a restituir, a partir de los trabajos en los años 20 de un arquitecto sevillano llamado Gómez Millán, que restituyó el primer orden arquitectónico. Tan solo el primer orden arquitectónico. El segundo, que probablemente, como todos los teatros tenía, hay algunos que incluso tienen tres, que el segundo orden arquitectónico no quisieron realizarlo, porque el arquitecto tenía dudas sobre su realización. Y realizaron ese primer orden arquitectónico. Aquí tenemos nuevamente una escala de un personaje de ese momento, de los años 20, 30, cuando finalizaron este proceso de ese primer orden arquitectónico. Aquí vemos las cuatro fases de esa recuperación. A partir de los años 40, Félix Hernández, un arquitecto que estaba designado para trabajar tanto en Extremadura como en Andalucía, se hizo cargo de las obras de restauración de este edificio. Y de su mano se realizó ese muro de cierre que, de alguna manera, cambiaba la imagen también del teatro, ese muro de cierre del frente escénico. También empezó a restaurar parte del graderío y realizó esta restauración de la cavea Ima en los años, como digo, en los años 40. Pero, sin duda, el arquitecto que dio la imagen, que dio la imagen de ese teatro romano fue Menéndez Pidal en los años 60. Fue a partir de ahí de ese arquitecto cuando se recompuso de nuevo el primer orden arquitectónico y se colocó ese segundo orden arquitectónico con las obras propias de la época para llegar a esa imagen que tenemos en la actualidad. A partir de los años 80 también se han realizado obras menores, pero que no han cambiado la imagen. Y sí que se han cambiado, sí que se han estructurado obras en la cavea, donde se ha cubierto el graderío original para no dañarlo en las representaciones. Por tanto, aquí tenemos un faseado del levantamiento del frente escénico desde los años 20 hasta los años 80, aproximadamente, de este frente escénico del teatro. De un teatro que, como decíamos, se construyó en el 15 y 16 a.C. ¿Por qué tenemos esa fecha tan absoluta? Bueno, la tenemos gracias a las inscripciones, a las inscripciones que aparecen en el teatro, concretamente a las dos que aparecen en la orquestra, al lado de la orquestra, donde se habla de Marco Agripa, hijo de Lucio, que construyó este teatro cuando era cónsul por tercera vez y tenía la tribuna potestas por tercera vez, es decir, en el 16-15 a.C. Había otras inscripciones, como estas de literaure, es decir, con letras de bronce, de las que conservamos tan solo los agujeros, pero que se han podido interpretar y tenían el mismo texto que estas inscripciones. Sea como fuere, la cavea, el graderío, que es una cosa unitaria, que es un trabajo unitario, que es una obra que se realizó de una manera homogénea en esa fase de época gustea, pues tenía una cronología. Esta cavea que, como veis, ahora está así con ese material reversible de fibra de vidrio que se colocó en los 80 y en los 90 y que recientemente ha sido restaurado, aunque realmente nos llevó de esta guisa, ¿no?, con estos materiales y esta imagen, esta fisonomía que se nos presenta. Por tanto, tenemos la idea clara de que el teatro es de época gustea y de que la cavea, el graderío, es todo de época gustea. ¿Y el frente escénico de ese graderío, de época gustea? ¿Sería este que se ha reconstruido y que nos llegó a nosotros así o sería otro? Bueno, pues los primeros estudios que hemos desarrollado nos dicen que este edificio no corresponde al frente escénico de época gustea, a esa cavea construida en época gustea, sino que responde a un edificio posterior. Lo vemos por tres elementos básicos. Primero, esa forma constructiva. Aquí vemos la cadena de sillares situada justo debajo de las columnas, que soportan las columnas. Lo vemos aquí. Y entre medio observamos esta obra de mampostería que se utiliza para economía de los materiales, pero también para hacer más fácil el trabajo de construcción. Y esto no es una obra gustea. Esto en época gustea no se construía así. De hecho, en Mérida tenemos un ejemplo de la misma imagen, de la misma forma de construir, en el llamado pórtico del foro, que es de época Flavia, es decir, de finales del siglo I después de Cristo. Aquí vemos esos trozos de mármol con las hiladas de ladrillo entre una y otra. El segundo elemento que nos decía que este edificio era posterior era la reutilización en él de basas, fustes y capiteles de granito que eran de época gustea y estaban reutilizados en ese edificio, con lo cual ese edificio tenía que ser posterior. Y el tercer elemento era un punto importante desde el punto de vista estratigráfico. Y era este arco que era el punto de unión, el único punto de unión entre el frente escénico y la cávea. Veíamos aquí el arco estaba restaurado, pero lógicamente los asientos son originales. Y vemos cómo, en lo que se refiere a la cávea, está adosada, este arco está adosado a la cávea, a esa cávea que era original, que era augustea, mientras que en la parte del frente escénico, ese frente escénico trababa, se unía con el arco. Eso quería decir otra relación de posterioridad que hacía que, sin duda, ese podio, ese edificio, ese frente escénico, no fuera el de época gustea. Por tanto, teníamos la cávea, teníamos el galerío gusteo, pero teníamos un frente escénico que es posterior. ¿Dónde estaba el frente escénico de época gustea? No tenemos datos, sí, sí que tenemos datos. Tenemos, por ejemplo, estos restos de orden arquitectónico, de columna, de un edificio anterior que probablemente formaría parte de ese frente escénico anterior, de época gustea. Tenemos también esos materiales, esas columnas también, situadas en el pórtico. Y esos materiales, esos capiteles, eran de época gustea también, por tanto, probablemente formarían parte de ese frente escénico augusteo, que tras su destrucción en época posterior, pues se reutilizaron, esos materiales se reutilizaron. Sabemos que son augusteos, son muy similares a los que pudimos excavar en el Teatro de Medellín, también, pues con granito y estuco, simulando el mármol, pero no el andemármol. ¿Qué tenemos también de ese frente escénico? Tenemos los epígrafes. Acordaros que había una serie de epígrafes que señalaban la fecha de construcción y quién lo había hecho, Marco Agripa, en la orquestra. Pero también existían una serie de inscripciones que pudimos recuperar gracias al trabajo de los epigrafistas del proyecto de investigación, concretamente Armin Stilov y Ángel Ventura, que pudieron reconstruir el texto de esta inscripción. Una inscripción que estaría situada probablemente en el frente escénico, en el propio frente escénico. Por tanto, tenemos parte del orden arquitectónico, tenemos las inscripciones, pero también tenemos, como estaba decorado, tenemos una serie de esculturas que formaban parte del teatro en ese momento, del frente escénico, porque eran de ese periodo. Pero concretamente tenemos un Cayo César, que como saben es el hijo de Marco Agripa, el nieto de Augusto, ya saben que Agripa era el yerno de Augusto, y que iba a ser sucesor de este emperador, pero que desgraciadamente murió. Tenemos una estatua llamada Juzmante, de un emperador divinizado, probablemente Claudio. Y tenemos unas toracatas, unas esculturas pertenecientes a época de Domiciano. Por tanto, esas esculturas existían en un edificio anterior, en un edificio Augusteo. Un edificio que se mantuvo en uso al menos hasta época de Domiciano. ¿Y eso cuándo es? En el año 96. Por tanto, ya tenemos una fecha más o menos para saber que el frente escénico que se construyó en época augustea duró hasta ese periodo, cien años probablemente después. Tenemos también otras piezas, y eran esas esculturas del Augusto como pontífice, máximo pontífice, y las de Druso y Tiberio, que aparecieron en el aula sacra. Esa aula sacra ya, volvemos otra vez, y perdón por la cronología, pero es importante señalar que esa aula sacra pertenecía al peristilo, al pórtico, y por tanto era posterior, era cien años después. Sin embargo, eran unas esculturas que eran augusteas, y por tanto debían de proceder de otro frente escénico. Del frente escénico augusteo, el frente escénico anterior. Por tanto, ya tenemos muchos datos sobre ese frente escénico que, junto con la cavea, conformaban ese teatro. Aquí vemos la cavea que hemos reconstruido, gracias al trabajo de un arquitecto, Miguel Ángel de la Iglesia, de la Universidad de Valladolid, con, como vemos, la cavea extradaporoedria, el balteus de mármol, probablemente de mármol, la cavea ima, que tenía aproximadamente 23 escalones, y aquí habría un podio para separar la cavea media y la cavea suma. Y un pórtico, un pórtico sobre la suma cavea, sobre la parte alta de la cavea. ¿Por qué sabemos que existía ese pórtico? Fundamentalmente por tres elementos. Uno, porque aparecieron encima de la suma cavea, de la parte alta del edificio que se conserva, ha aparecido un pavimento, y ese pavimento, lógicamente, estaba vinculado con una estancia, con una estructura. En segundo lugar, porque han aparecido materiales, capiteles, fustes, que tienen un módulo distinto a los módulos utilizados para la construcción del frente escénico. Y tenían que estar situados en otro lugar, probablemente aquí. Y en tercer lugar, porque era necesario, para unificar la altura del frente escénico y de la cavea, era necesaria la construcción de un pórtico. El frente escénico tiene 17,60 metros aproximadamente de altura, mientras que con el pórtico llegaríamos a esa medida también para la cavea. Por tanto, era necesaria esa existencia del pórtico en este lugar. Aquí vemos algunas imágenes retocadas que analizábamos con el arquitecto para ver cómo era la tribuna hasta llegar a esta imagen reconstructiva. O, por ejemplo, tenemos aquí donde estaba la inscripción inaugural del teatro, con ese aditus, esas escaleras y esa reconstrucción de este espacio. No solamente el interior, también documentamos y analizamos el exterior, la fachada de ese graderío. Veíamos una palabreja hacia Termotif, un intento de simulación de orden arquitectónico que estaba adosado a la fachada de granito estucado del teatro. Y que, como veis, estaba conformado por unas pilastras de la escena con capiteles, arquitraves, cornisas, etcétera, etcétera. Simulando la existencia de un pórtico, de un orden arquitectónico que monumentalizaba mucho más la fachada. Por tanto, sí que conocemos bien el teatro de Augusteo, aunque no tengamos ese frente escénico, pero sí que, como hemos visto, tenemos otros elementos. Sea como fuere, como hemos dicho, a partir de época de Domiciano, el edificio se derrumba. Ese edificio de granito, el frente escénico, se destruye y se construye a partir de él otro edificio, otro frente escénico que es el que ha llegado hasta nosotros. Y ese frente escénico es marmorizado, todo está realizado en mármol. Los primeros datos que nos dieron ese frente escénico, sobre todo la cronología, cuándo se desarrolla, cuándo se realiza ese frente escénico, nos lo aportan las excavaciones realizadas en la escena del teatro, en la fosa del Hiposcáneo. Y ahí aparecieron materiales cerámicos que nos decían que esto se usó a partir de mediados del siglo I después de Cristo. Con lo cual, ya teníamos un dato poscuén, un dato interesante, que nos decía, lógicamente, a partir de cuándo se podía haber construido ese edificio. El segundo dato nos lo aportaba toda la decoración arquitectónica, todos los elementos de decoración arquitectónica, bases, columnas, capiteles, frisos, cornisas, arquitraves, etcétera, que estaban situados en el teatro y que fueron analizados por José Luis de la Barrera Antón, un museólogo, arqueólogo del Museo Nacional de Arte Romano. Y que nos decía, fundamentalmente, este autor, este investigador, nos decía que había piezas, había piezas que utilizaron en el teatro, que tenían una vegetalización que se podía fechar en ese momento de época flávia, es decir, a finales del siglo I después de Cristo. Pero que había otras que él había analizado y que se veían también en el foro de Trajano y, por tanto, ya introducía un elemento interesante en este análisis. Y es que muchas de esas piezas se habían construido en época de Trajano, a principios del siglo II. Y ese ya es un elemento que configuraba que el teatro, ese frente escénico, se podía realizar en época flávia o trajanea, a finales del siglo I o comienzos del siglo II. Analizamos la epigrafía, gracias a los epigrafistas que han anteriormente señalado, y que pudieron reconstruir una inscripción, una inscripción que probablemente era la inscripción que presidía el frente escénico del teatro, dedicado a Trajano. Con lo cual, efectivamente, se inauguró ese teatro, ese frente escénico, en época de Trajano. Pero es que, además, tenemos un dato sumamente interesante, un único en la arqueología, que se llaman grafitis calendáricos, unos grafitos, que habían realizado en el entablamento donde, del primer orden arquitectónico, los propios albañiles que estaban realizando la obra. Y que ponían la fecha de la construcción. Y era un dato muy interesante porque, por ejemplo, ponía 22 de julio del año 96. Es como los albañiles, perdón, los albañiles que están haciendo un piso y en el patio de luz ponen un grafito en el que ponen «Pepe hizo esta casa el 17 de mayo de 2015», ¿no? Pues igual, igual sucedió allí. De tal manera que ya tenemos un dato. Ese edificio se estaba construyendo en el año 96 después de Cristo. Pero, ¿cuándo se inauguró? Sabemos que en época de Trajano. Bueno, pues tenemos un dato más. En esa época se construye un sacrarium en la Imacabia, en la parte baja del graderío. Ese sacrarium, que estaba dedicado a Trajano, tenía una inscripción en la parte posterior. Y en esa inscripción se hablaba que se inauguró este teatro en el año de la colonia del 130. Año de la colonia 130. Como sabemos, Mérida se fundó 24-25, según algunos autores en el 24, según otros en el 25. Por tanto, tenemos que el teatro, el frente escénico, la nueva reconfiguración del teatro se hizo entre el 105 y el 106. Por tanto, tenemos incluso esa posibilidad de ir analizando desde el inicio de la obra, cómo se fue desarrollando desde el año 96, en que se construye la cimentación, se labra la instalación de capiteles y entabla dentro del primer orden, cómo se produce primero, lógicamente, el desmonte del frente escénico anterior de granito, y cómo se van a reutilizar esos materiales en otros lugares. Ah, perdón. En el año 96 es la muerte de Domiciano, que, como saben, le hacen una darnatio memoria. Por lo tanto, se paran, lógicamente, se pararían los trabajos. Viene Nerva, el emperador Nerva, muere enseguida. Enseguida nombran a Trajano en el 98 y hasta que llega a Roma a finales del 99 probablemente no continuarían las obras. Por eso, entre el 96 y el 99 hubo un hiato en el desarrollo de los trabajos que continuaron a partir del año 100 y que finalizaron en el 105-106. Por tanto, tenemos una idea, una imagen de cuándo se realizó realmente ese frente escénico, que ha sido un elemento importante de investigación de nuestro proyecto. Pero también tenemos algunas de las imágenes que presidirían el frente escénico. Por ejemplo, esta figura siempre se ha interpretado como que era Gripa. Y, sin embargo, David Zojeda, un investigador del equipo de investigación del proyecto, piensa que se trata de Trajano, del emperador Trajano. Y sería, lógicamente, la pieza que presidiría junto con la inscripción, junto con la inscripción, en el centro del frente escénico. Junto con otras piezas que hemos analizado también, como este Serapis o esta Musa, o incluso a Estadios Haceres de época de Adriano. Por tanto, ese frente escénico lo conocemos, yo creo, que bastante bien. Y en ese momento de que se produce la marmorización del frente escénico, se producen, como hemos visto también, transformaciones en la cavea. Se produce el balteo, se realiza en mármol, los escalones de la proedria también se realizan en mármol, se hace este sacrarium, este edificio, este aula sacra, se hace este… Se colocan las pavimentaciones de mármol de la orquestra, en fin, hay una serie de modificaciones del teatro. También sabemos, no vamos a entrar ahora, lógicamente, en detalles, pero sabemos, gracias al análisis de nuestra compañera Trinidad Nogales Basarrate, directora del Museo Nacional de Arte Romano, también qué eran, cuáles eran las esculturas y dónde estaban situadas en la cavea del teatro, en el muro del púlpitum o también en la pórticus, para situar y para ver un poco cómo estaba decorado ese edificio. Y sabemos también, incluso, dónde se sentaban cada uno de los personajes importantes de la ciudad en ese teatro, gracias al análisis de los epígrafes que se han localizado en este proyecto. Concretamente, un ejemplo donde se sentaba el prefecto Fabrum o el legatus Augusti, dentro de esta proedria, donde los magistrados y la élite importante de la ciudad se sentaba a ver la obra de teatro. Por tanto, creo que, después de este proyecto de investigación, creo que conocemos, en buena medida, gracias al trabajo de los arqueólogos, historiadores de distintas instituciones, ese edificio. Un edificio que se mantiene en uso así, tal cual, durante el siglo II y el siglo III, pero que sufre una nueva reforma, una nueva restauración en época del emperador Constantino, a comienzos del siglo IV. Aquí tenemos la inscripción a la que se alude a esta restauración, en un momento en que, como dice Constantino, estaba acompañado de sus hijos Constancio y Constante, ya como César, eso quiere decir que la fecha de la inscripción no puede ser otra que entre el 335 y el 337. Esa es la fecha de la restauración, de una restauración de carácter menor. Aquí apareció, probablemente estaría la inscripción en el frente escénico de esa nueva restauración, pero también se transformaron, se restauraron parte de los sofitos y de los frisos de ese edificio. Eran piezas que estaban en mal estado y que se cambiaron, se renovaron y se restauraron en ese momento. También en ese momento se cambió el pavimento de la orquestra, se sobrelevaron las calles que estaban rodeando el teatro y el anfiteatro, es decir, hay una serie de reformas en ese momento. Años después, pocos años después, se construye esa versura, esa basílica situada en el lado oriental, que va a ser interesante, va a ser importante, porque amortiza el uso de este pórtico, de estos pórticos, y precisamente ya en un sentido de privatización de espacios públicos se produce la construcción en este lado de la llamada Casa Basílica, una casa interpretada también por algunos autores como un colegio, un sitio de representación de época del siglo IV, aproximadamente de finales del siglo IV, e incluso José de la Humilidad pensaba que era una basílica cristiana, pero se trata realmente de una vivienda. Aquí vemos con el mosaico y las pinturas que decoraban sus paredes. El final del teatro coincide con el siglo V. Ahí vemos cómo, por ejemplo, en las excavaciones que hemos hecho en la escena, aparecen como materiales que nos dicen que ya estaba cubierta esa fosa, ya no se usaba a lo largo del siglo V. Pero, además, tanto en los vomitorios del anfiteatro como del teatro, como en los pórticos, en la pórtico, encontramos edificaciones de carácter doméstico, viviendas e instalaciones industriales, que era el nuevo uso que tenía lo que antes era el teatro, el anfiteatro y el pórtico. Ese nuevo uso que se dio a lo largo de toda la época tarde antigua, el siglo V, el siglo VI, el siglo VII, el VIII, hasta que en el siglo IX se produjo el abandono definitivo del espacio, de ese espacio que anteriormente había sido unos edificios de espectáculos. El siglo IX-X coincide con una contracción de la ciudad, y eso se queda fuera de las murallas, se queda aislado y se va cubriendo poco a poco a lo largo de los siglos, hasta que se recupera esa imagen con la que iniciamos este recorrido por el teatro. Un recorrido que ha intentado señalar las piezas elementales, las claves fundamentales del conocimiento de este edificio del teatro a lo largo de los siglos, su fisonomía, sus características arquitectónicas y urbanísticas, gracias al estudio, como decía, de un grupo de investigadores, de arqueólogos, historiadores, arquitectos, de distintas instituciones, tanto nacionales como internacionales. Espero que haya sido de su agrado y muchas gracias por su interés. Muchas gracias, Pedro, por esa interesantísima conferencia. Yo creo que hemos podido ver la importancia de ir hilando las cosas. El arqueólogo, en el final, es verdad que tiene una parte de detective y cualquier pequeño detalle es importantísimo, incluso hasta a veces rescabar. Y la importancia también de los equipos pluridisciplinares, que son los que permiten, al final, que todo cobre sentido. No sé si tienen alguna pregunta. Bueno, muchísimas gracias por su intervención, que ha sido interesantísima. Muchas gracias. La primera es esos conglomerados que aparecían en las fotografías más antiguas. ¿A qué nivel de la cavea corresponderían? ¿Al pórtico o a la cavea superior? A la cavea suma y parte de la media. Sí. O sea, realmente lo único que se conocía era lo que se pensaba que era el anfiteatro en un primer momento, antes de la excavación, según decían algunos grabados, que ponía anfiteatro de Mérida y que correspondía simplemente a la cavea suma. ¿Cuál era el problema? El problema es que durante el tiempo que han estado fuera de la tierra, que se ha visto, fueron robados los materiales. Y, por tanto, los granitos, los sillares de granitos que cubrían esa cimentación, esos fragones de hormigón, habían sido robados para otras construcciones a lo largo del siglo XV, XVI, XVII, XVIII. Y hay algunas órdenes del ayuntamiento en las que se dice que, por favor, no roben esos materiales, etcétera, etcétera, y que son utilizados para las propias casas. Y, entonces, solo se conservaba el hormigón. De hecho, conforme se va excavando, van viendo que los sillares de granito se van robando, a ver cómo lo diría, conforme se va viendo cada vez menos del alzado del edificio. Y esos materiales se van robando como consecuencia de que todavía se conservaban, se veían. Hubiera sido muy interesante excavar toda esa potencia en los años 1910 con la metodología, actual, porque hubiéramos recuperado una secuencia de cómo se ha ido produciendo el robo de ese material, el robo de esos sillares, desde el siglo XVI hasta el siglo IX. Supongo que la cubierta de la cavea de los asientos, digámoslo así, también lo robarían. Claro, claro, efectivamente, siempre los roban. Incluso los mármores, los que estaban enterrados, son los que no robaron, pero los que acabaron encima, como por ejemplo los del Pórtico, fueron los primeros que robaron. La segunda pregunta era, ¿la ubicación del frente escénico de la época de Augusto coincide con la posterior? Buena pregunta. Pues no lo sabemos. En principio sí, la ubicación sí, pero no sabemos si era un poco más ancho, más estrecho. Suponemos, porque no hay ningún dato. Hemos excavado alrededor y no aparece ningún dato del frente escénico Augusto, y suponemos que coincidiría en anchura y en altura con el frente escénico de época Flavia. Yo siento mucho, porque creo que he dado demasiadas fechas, pero era necesario para entender ese proceso constructivo que se realiza en el frente escénico. Uno puede llegar y entender que el edificio, que el frente escénico es una cosa inalterable, que se construye y ya está. Y sin embargo, esos edificios son vivos, están absolutamente vivos y están en continuas reformas, en continuas restauraciones. Y eso es la imagen que he querido planear, que no es un edificio que se mantiene inalterable en el tiempo, sino todo lo contrario. Muchas gracias. Muchas gracias por la conferencia, que me ha parecido muy interesante. Y yo lo que quería plantear es si el pórtico superior de la CAVEA no podía servir también para que la gente pudiera pasear, estirar las piernas. Sí, sí, tenía esa... Yo creo que tiene una doble función. Por una parte, ayudar al tránsito entre la CAVEA suma, en la CAVEA suma, es decir, la parte alta de la CAVEA, ayudar el tránsito entre una parte y otra de la CAVEA, y por otra parte, efectivamente, para que la gente pudiera acceder a ella y pudiera estar de pie y fumándose un cigarrito y ya. Yo quería preguntar por el muro posterior al frente escénico. ¿Eso lo calcularon o lo previeron o se lo imaginaron en el 1910, creo, en esa restauración? Bueno, en la restauración de los años 40, cuando el ciego Félix Hernández hizo el muro, sí, efectivamente. ¿Y la forma constructiva es inventada o esa imagen de otros que se conserven? Bueno, el muro del frente escénico estaba cubierto de mármol, con lo cual da igual cómo se realizara, porque realmente estaba realizado en mármol. Pero han aparecido cimentaciones y, en base a las cimentaciones, yo creo que se hicieron el alzado de ese muro que, como digo, de cualquier manera estaría cubierto por lastras de mármol y impedirían esa visión. Sí, era de mampostería, sin ninguna duda. Sin ninguna duda eran de mampostería. Muchas gracias. Gracias por el impresionante trabajo. Yo quería decirle que, además de este trabajo, ¿cuáles serían los retos siguientes en la investigación sobre este magnífico edificio? Gracias. Bueno, yo creo que uno de los retos importantes de ese edificio es la conservación. Y no creo que sea en broma. Quiero decir que es necesario hacer un análisis real de si el uso que se le está haciendo a ese edificio verdaderamente garantiza la conservación de ese edificio o no. Yo creo que, de un tiempo a esta parte, las ciudades patrimoniales están sobreexplotadas de turismo y de actividades culturales. Y parece que hay una necesidad continua de utilizar estos edificios, que está bien utilizarlos siempre, siempre es bueno utilizarlos. Pero habría que ver hasta qué punto se debe utilizar o no un edificio patrimonial que tiene dos mil años. El daño que se le hace, yo creo, a nivel de imagen y a nivel, no solamente a nivel de imagen, sino también físico, en el uso de, por ejemplo, un festival que hay ahora en Mérida, que se llama el Stone Festival, que se realiza en septiembre. Y hay aproximadamente 15 conciertos, 15 conciertos en un mes en ese teatro romano, donde actúan no personajes excepcionales, sino gente que al día siguiente actúa en un campo de fútbol. Yo creo que el teatro debe ser utilizado para actos excepcionales, no hacer que el acto sea excepcional precisamente por la utilización del teatro. Y yo creo que estamos dando demasiado traya, demasiado traya a esos edificios, y yo creo que es uno de los retos fundamentales. Si me pregunta por el reto de carácter científico, yo creo que ahora, esto es que quería decirlo, el reto de carácter científico, yo creo que ahora debemos de abordar el estudio del anfiteatro en la misma profundidad que se ha realizado el teatro. Es decir, analizar todas las características arquitectónicas, urbanísticas, el problema con la muralla, cómo era el edificio. Porque de pronto hemos descubierto que el edificio es 100 años más tardío de lo que pensamos, y eso supone que hay un edificio anterior. ¿Dónde está ese edificio? Era de madera, probablemente, no lo sabemos. Pero, lógicamente, yo creo que es el reto que hay que abordar en esos edificios ahora. Hola. Bueno, muchas gracias, Javier. Es un placer escuchar a los ponentes cuando lo explican tan bien. Yo tengo una curiosidad. Querría saber cómo han conseguido conocer exactamente quién se sentaba y en qué sitio, por las imágenes que ha puesto antes. Bueno, eso es un proceso amplio de trabajo que han desarrollado los investigadores del proyecto, concretamente los epigrafistas, que han estado piedra a piedra analizando cada una de las inscripciones situadas en los balteus. El balteus es ese muro perimetral que separa la orquestra de la cavea IMA, de la cavea, y en ese balteus existían una serie de letras donde en cada uno se señalaba dónde se sentaba cada magistrado. Eso, lógicamente, se ha analizado también en profundidad estudiando la tipología con otros teatros, donde han aparecido inscripciones en el propio suelo o en la propia gradería. Y se ha estado analizando. Es una hipótesis que yo creo que va a ser muy interesante y que va a ser un referente para el estudio de otros teatros por parte de los epigrafistas de Ángel Ventura y de Armin Estilo. Ok, muchas gracias. Bueno, pues si ya no hay ninguna pregunta más, nuevamente muchísimas gracias. Muchas gracias, Pedro, por la conferencia, por todo lo que hemos aprendido todos, yo creo, hoy del Teatro Romano de Mérida y mucha suerte para el anfiteatro, que seguro que os depara también muchas sorpresas. Muy bien, muchísimas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.